Muy bien amigos, bienvenidos nuevamente a la famosísima sección de probando juegos en un equipo de gama baja, una laptop de requisitos bajos, ok? El día de hoy vamos a probar el juego FIFA, esto a petición del siguiente suscriptor, el cual estará apareciendo en este momento en la pantalla. FIFA pues recuerden, no sé desde cuándo empezó, pero acuérdense que salió Winning Eleven, Liga Mexicana, esto en el Play 1, o sea ya tiene bastantes años que salieron estos juegos y se ha ido actualizando año tras año, añadiendo pues los jugadores del momento, los jugadores que están recientemente con nosotros y los cuales los vemos directamente en la tele partido tras partido. Bueno, vamos a probar FIFA, vamos a ver cómo es que se comporta, cuántos flores por segundo alcanzamos, también vamos a conocer qué jugabilidad tenemos, si el juego es fluido, si el juego se laguea, se traba, así que pues sin más que decir y saliendo de esta escena de Tomb Raider, comencemos. Muy bien, pues de inicio vamos a hacer la configuración de la pantalla antes de ir directamente al juego, la resolución la voy a poner en lo más alto, la calidad del renderizado también vamos a dejarlo en lo más alto, opciones del Anti-Aliasing lo vamos a dejar en 4x, para que esto pues nos dé una mejor calidad en todas las imágenes, no vamos a limitar los cuadros por segundo, en este caso las imágenes por segundo, vamos a dejar que el juego fluya a lo más que se pueda. Estas dos opciones las vamos a dejar así para que pues no haya ningún tema de configuración, ok, ahora vamos a aceptar, recuerda que vamos a empezar de más a menos para ver cuántos flores por segundo logramos, y si en una calidad alta FIFA 14 es capaz de correrlo a más de 30, 40, 50 o 60 flores por segundo, ok, así que vamos a dar clic en aceptar y ahora sí, vámonos al juego. Ok amigos, pues ya estamos en el menú principal y de la izquierda a la parte superior, tenemos el uso de la GPU, el uso de la memoria, la temperatura de los dos CPUs con los que yo cuento y el porcentaje de uso de cada uno, la memoria RAM recuerda que yo tengo 4 GB en RAM y también tengo un poco de apoyo ya que con una memoria USB añadí un poco más de memoria RAM a mi equipo para que los juegos me fueran incluso más fluidos, esto lo pueden ustedes revisar en el video que yo tengo, el cual se los dejo en la descripción del video, en el cual desmiento todo lo que pues se tiene que saber sobre ese tema, de si es verdad que se aumenta, cómo hacerlo, qué en sí es lo que cambia o lo que hacemos con la USB en el equipo. Si ustedes se dan cuenta, yo no he tenido problema con los juegos que he probado, la mayoría los he logrado correr al 100, así que pues ustedes vayan a verlo, así que pues en flores por segundo tenemos alrededor de 20, 21 en este menú, si nos movemos más rápido, miren lo que pasa, queda como a, se bajamos como a 18, era 18-19, si lo mantenemos así y se cae en 21, así que vamos a empezar con un partido rápido, vamos a irnos acá al lado izquierdo y vamos a empezar pues el partido, yo soy un fan, super fan de las chivas, vamos a aventarnos el clásico de clásico, chivas América, aquí de momento pues si nos estamos aquí libleando en esta parte, estamos alcanzando 30 fraps por segundo, o sea, está creo que bastante bien, estoy perdiendo aquí todo, la verdad no sé ni cómo tirar, no sé con cuál botón tirar más bien, ok, creo que ahí dio un pase, bueno vamos a empezar ahora sí, vamos a dar ESC o START en este caso, y miren, ya tenemos un bajón de 12 fraps por segundo, 11 fraps por segundo, ok, y esto es el inicio, o sea, esto es la presentación como de cualquier partido en general, estamos ahí manteniendo los 11, 12 fraps por segundo, el uso de la RAM pues tenemos ya casi los 3 GB, la GPU se está un poquito ya saturando al 90, 92%, incluso les puse el HDD1 que es mi disco de estado sólido para ver la velocidad de lectura que tenía en algún juego, y por el momento tenemos un 20%, 18%, o sea, no estoy utilizando tanto, en el momento pues creo que va bien porque no se ve trabado, no se ve con lag, se ve un poquitito fluido y al parecer sí se puede jugar de esta forma, así que vamos a empezar así la partida, vamos a pasar esto, y ahora sí, vamos a empezar a jugar, le repito, no sé con cuál atacar, o sea, no sé ni, no sé qué, es que no configuré bien el control, y en que con ese creo que tiré, la verdad no sé si despequé, tiré mal de un centro, pero bueno, vamos a un corner o un tiro de esquina, y pues en cuestión de gráficos, el pasto pues se ve bien, digo, no, es el juego del 2014, o sea, tampoco podemos exigir que el pasto se vea en 3D o en realidad aumentado, o sea, no, 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 la verdad es que no vamos a exigir tanto, si podemos ver ahorita, a ver si nos alcanza a ver un personaje, podemos verlo de un personaje, para ver por ejemplo el rostro, cómo se ve el uniforme, qué tan detallado, cómo se ve en realidad, ¿ok? Esperemos ahorita que haya alguna escena así de cerca, es que no sé cómo tirar, o sea, no sé ni cómo correr rápido, pero bueno, flash por segundo, se siguen manteniendo entre 20, 30 flash por segundo, bueno, 30 creo que no, no ha llegado, pero sí, de repente tiene bajones como de 13, 14, o sea, de repente sí se, ahí se empieza a poner un poquito bajo en el rendimiento del equipo, vamos a dejar que nos metan un gol, digo, si es que puede, no puede ser, estaba solo contra el control y no ha metido gol, por Dios santo, ok, vamos a ver si se llega a acercar la cámara, vamos a ponerle ese, donde podemos ver, aquí, en el número 14, les voy a poner un zoom por este lado, se ve un poquito ahí, pegado, pixeleado, el nombre creo que así como está, ni siquiera se alcanza a apreciar, y vamos a adelantar otro poquito, ahora, miren, el que yo del balón también, los números se ven ahí medio pixeleados, incluso si nos ponemos así al detalle, a ver el uniforme, por ejemplo, estos dos de acá arriba, los logos se ven así como borrosos, como si la marca hubiera tapado el logotipo, pero, bueno, vamos a adelantar, ¿qué otra cosa podemos ver? Ok, mira, aquí cambiamos la escena, aquí ya se ve mejor, pero, vamos a ver, miren, ahí hay unos efectos un poquito raros, como del aire, no sé qué cosa quisieron hacer, espero que en el, mira, los voy a regresar, para que vean cómo se ven los uniformes, se ven medio extraños, ¿no? No sé si sea eso los bugs de, pues tal vez del juego, que ya sale así, o si sea por la gráfica, o la configuración gráfica a la cual lo tenemos, que en realidad, pues lo tenemos en lo más alto, entonces se debería de ver bien, pero bueno, son los pequeños detalles que a lo mejor, y no sé si a lo mejor, y nunca se habían dado cuenta, a lo mejor no sé, no sé si había, si hay un video de que, ah, pues sabes que se dieron cuenta de esto, ¿no? De estos bugs o cosas así, pero bueno, ¿qué otra cosita? Las gradas, en cuestión de logotipos, pues eso se sigue viendo normal, voy a tratar de quitarle el balón, para irme hacia la parte de arriba, a ver si alcanzamos a ver a la afición, a ver si aquí se alcanza a apreciar algo, ok, la afición, pues se ve como, butacas ahí, con personajes de cartón, eso sí, no tenemos duda, pero, pues, les voy a ser sinceros, calidad alta, el equipo está funcionando de manera, pues, diría yo, que de una manera maravillosa, de una manera espectacular, a lo mejor no van a decir, que exageradores, pero es la realidad, ahora, voy a hacer una configuración, vamos a bajar, para que, pues ya vimos que el juego, se puede jugar completamente, perfectamente, así, con las características, que yo tengo, ok, entonces, vamos a hacer algo, vamos a salirnos, y vamos a poner la configuración, en lo más, lo más bajo, para unirnos a un alto, medio, bajo, vámonos directamente al bajo, porque, pues aquí ya vimos, que podemos jugarlo, ¿no? ahora solamente vamos a ver, como se ven las definiciones, la cara, pues sí, toda la gráfica, en un configuración baja, y vamos a limitar los frases, por segundo, o no, eso lo dejamos así, para ver cuántos alcanzamos, ok, pues vamos a hacer lo que les dije, vamos a poner todo, en muy bajo, para que los frases por segundo, alcancemos a reventarlos, o sea, que revienten hasta el 100 frases por segundo, vamos a sacar esto, el antialaxi, lo vamos a desactivar, esto no lo limitemos, para que se nos suba así, para que dé un boom impresionante, ¿qué haremos? ¿qué haremos? vamos a esperar por sí, para que la velocidad de fotogramas, mejore, ok, no, vamos a dejarlo así, porque sin esta opción, la velocidad de fotogramas mejorará, o sea, ok, pues sí, vamos a tener más atrás, por segundo, ok, desactivar tema de Windows, esto, supongo que fue un error, que salió con el juego, pero vamos a desactivarlo, vamos a desactivar todo, a ver qué es lo que pasa, en la resolución, ok, ok, esta la voy a dejar, vamos a ponerla en 800 x 600, porque vamos a exprimir al 100, vamos a exprimir este equipo, vamos a darle en aceptar, y ahora sí, continuamos con el juego, recuerda dejar tu super like, para que te ayudes, o que me anime, a seguir haciendo, este tipo de contenido, y así también, me haces saber, si te está gustando, o no, amigos, miren la que acabamos de conseguir, si se acuerdan, hace rato, estábamos navegando por este menú, y se bajaba, a más de 10 x segundo, pues esta configuración, teníamos ya casi 3 GB de RAM, nuestra GPU estaba casi al 93%, ahorita ya logramos bajar, absolutamente todo, incluso si dejamos estable así, y no apretamos nada, los FRAPS suben hasta 90, 93, 95, y llegamos a subir ahorita, entonces, pues la verdad, le estamos sacando todo el cubo, a nuestro equipo, la estamos exprimiendo, así que vamos a iniciar, ahora sí, un partido rápido, nuevamente, para ver cómo se comporta, otra vez esto, vamos a elegir lo mismo, al super equipo, de las chivas, y miren, miren esto, miren esta armadura, de 115, 18, 5, 18 fs, vamos a ver, en cuánto nos queda, ya cuando estemos, pues en el partido, ok, vamos a iniciar, y hace rato, estábamos como en 10, cuando estábamos jugando en, bueno, cuando empezó, como la previa del partido, cuando empieza la presentación, estábamos como en 10, así que, pues vamos a ver, qué es lo que pasa ahorita, ya sé con cuál, poder pase, es con la L, pero bueno, ok, pues miren, ya los 2 segundos, se están manteniendo, más de 30, casi alcanzando los 50, eso sí, es una ganancia, pues brutal, le estamos sacando, casi el, 50, 60%, de lo que teníamos, antes, con la configuración, en alta, aquí incluso, los uniformes, creo que se ven igual, que si estuvieran en alto, o sea, vean, no, no está cambiando mucho, los rostros, pues se ven, diría que gráficos altos, no tan detallados, porque, pues el juego, en ese año, pues así era, tampoco estaban muy, muy detallados, cuestiones del logo, se ven un poquito borrosos, eso sí, no sé por qué, si así le haya dejado el juego, o sea, la configuración tal cual, pero, a ver, ahora sí, bueno, aquí sí ya se cambia un poquito, aquí el juego, sí ya se ve, ya no del 2014, ya se ve como del 2000, 2001, ¿no? Antes de Cristo, casi, casi, ok, no, pero, sí, sí es una diferencia, pues notable, la verdad, pero, vamos a dejar que nos metan, por ahí un gol, o que se acerquen un poquito, a la portería, vamos a dejarnos así, como, vamos a quedarnos parados, como la Torre de Israel, que nada, está parada ahí, y, vamos a dejar que pase, es que luego, los quiero, mira, los quiero dejar que pasen, y yo mismo, te las quito, o sea, ahí que me la quiten, aquí que me la quiten, para que a ver si me meten un gol, y ahí una repetición, ahí va, ahí va, tiene que meter gol, eh, no, o sea, es que no, esto no es posible, de verdad que no, no es posible, no, ok, ok, tuve que provocar un corner, y ni siquiera hubo repetición, no, 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 ok, vamos a lograr la repetición, y, ahí está, ahí está, ahí está, debe haber repetición, ok, perfectísimo, vamos a ver si nos deja, ok, 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 ahora sí, vamos a, hacer esto, y voy a acercar un poquito, la cámara, ahí, a esos dos jugadores, para que veamos, como es que se ve, si se ve bastante notable, la diferencia, al son que le hice hace rato, pues ahí sí, estamos, cambiando la diferencia, vamos a cambiar la cámara, ok, 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 miren, pues sí, o sea, en cuestión de, el uniforme de Michel, super portero, y sus tenis, o sea, también los tenis se ven, ahí ya muy de chafones, parecen colón, jaja, pero, bueno, bueno, no quiero incitar a nada de esto, recuerda en comprar original, siempre, y vamos a adelantar un poquito, ok, acá se veía el uniforme, mejor, y miren lo que pasa con el, con los shorts, por ejemplo, o sea, es una reflexión, no creo que el aire los mueva así nada más, pero bueno, es un efecto que decidieron meter en el FIFA, el balón, pues ese sí se ve, muy bien, se ve hasta brillosito, miren, se ve hasta el reflejo de las 20 millones de cámaras de luces que hay en el estadio, no, no, o sea, el logo de YouTube se ve espectacular, incluso las gradas, o sea, los asientos se ven bien, la tele, el reloj, todo se ve bien, incluso las banderitas, se ven un poquito ahí, este, borrosas, pero se ven bien, y la verdad me gusta, creo que, pues, con esto podemos llegar a, a una conclusión, o sea, la verdad es una conclusión, ya la que vamos a realizar ahorita, voy a seguir jugando, voy a tratar de entender con cuál quitarle un balón, ya se, ya me hace barrero, que ya aprendí a barrero, ahora falta que aprenda cómo cambiar el personaje, pero bueno, la verdad es que, pues, estamos, vamos a tirar, no, no sé qué dice, no lo tiré, era para mandar centro, bueno, ya se mandó al centro, eh, la definición que les puedo decir, amigos, es que, en gráficos altos, en la resolución de la pantalla, ya sea en 800 x 600, o en la más alta que ustedes tengan, el juego se va a ver, muy, muy, bien, o sea, no vamos a cambiar mucho, no va a haber mucha diferencia, el juego se va a poder ver bien, vamos a poder jugarlo de manera, eh, fluida, sin ningún contratiempo, sin ningún lag, no hemos tenido ningún tirón, o sea, FIFA está ganándose, a todo el pueblo mexicano, y de Estados Unidos, y de Colombia, y de Ecuador, y de todo el mundo, de donde nos estén viendo, pero, la verdad es que, FIFA se ha ganado a todo el mundo, y, sobre todo, por su espectacular manera, de hacer juegos, de hacer, eh, que el deporte, lo, lo vivamos, en nuestra propia casa, porque hay mucho fanatismo en esto, y la verdad, yo, si soy muy fan de FIFA, eh, lamentablemente, he podido jugar, FIFA 21, muy pocas veces, y hasta va a salir el 22, entonces, pues hay que echarle ganas, recuerden darle mucho apoyo a este canal, recuerden dejar su super like, comentar, eh, qué es lo que quisieran ver en el canal, si quieren que siga haciendo este tipo de secciones, si quieren que meta, eh, configuraciones de las PC, no sé, diferentes grupos, métodos, ustedes díganme, unboxing, y vamos a tratar de, conseguir, alguien, alguien, nos mande unos equipos, para hacer unboxing, y a ver cómo le hacemos, ¿no? El chiste, es que ustedes estén felices con el canal, que lo apoyen, y, pues bueno, el veredicto final, me acabo de meter con el América, no puede ser, no quería terminar con este veredicto así, pero, lo voy a tener que hacer, qué decepcionante, es esto, jaja, el veredicto final, es que FIFA 2014, se puede jugar, a gráficos, altos, medios, bajos, o muy bajos, con la resolución, de pantalla, alta, baja, hasta, de 20, 30, hasta los 80, 90, flaps, por segundo, con una memoria RAM, de casi 3 GB, sin ningún problema, sin ningún tirón, sin ningún lag, así que, qué les puedo decir, vayan, ahorita mismo, y compren el FIFA, aunque sea el 2014, la experiencia del juego, es, la mejor, se divierten bastante, con sus amigos, la verdad es que, no pueden pedir, más, así que, diciendo, estas, honorables, palabras, me voy a despedir, de este video, esperando, que les haya gustado, les haya funcionado, y pues, qué más les puedo decir, que nos vemos, hasta la próxima. Más,